para empezar pulse tecla cualquiera que tecla será esa oiga operadora cuál es el número del 091 qué tecla será esa las tres frases cortas que sacarán tu vida adelante la primera no digas que he sido yo la segunda por el alcohol causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida en estas instalaciones kilómetros por minuto pues esa es la sensación que yo tengo todo el tiempo. Y se te ha rotado el brazo izquierdo, ¿eh? ¿Cuánto voy a aprender? La respuesta a los problemas no está en el fondo de la botella. Está en la tele. La respuesta a los problemas no está en el fondo de la botella. Oiga, operadora, ¿cuál es el número del cero noventa y uno? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.